Como presidente de FUNSEI, estoy muy contento y orgulloso con el sitio creado sobre vacunas en nuestra fundación. Realmente ha sido un trabajo muy importante, realizado, entre otros, por Ana Cordero, periodista científica, y la doctora Bessy Vázquez. Como ustedes saben, siempre las vacunas han sido una pasión para nuestra fundación. Y recuerdo cómo en la década del 90, con González en la tercera edad en el ministerio, y Matilde Menéndez en PAMI, vacunamos contra la gripe y llegamos en una década a vacunar 9 millones de personas. Mis queridos amigos, este sitio, del cual estoy muy orgulloso, va a ser muy útil para preconizar la vacunación de nuestra gente, de nuestra comunidad. Además, Cristina Estambulian y Cintia, de la fundación que trabajan con los docentes y los alumnos, van a ser posible que tantos los docentes como los alumnos también preconicen la vacunación. Muchísimas gracias.